Un 25 de octubre en Petrogrado, San Petersburgo, Rusia. A las 21 y 45 del 25 de octubre de 1917 en el calendario juliano, que se corresponde con el 7 de noviembre de nuestro calendario gregoriano. El crucero de Guerra Aurora, disparaba sus cañones con munición de fogueo en dirección al Palacio de Invierno. Fue la señal acordada para dar inicio a la toma del edificio que era sede del gobierno encabezado por Kerencí. Se concretaba así, un capítulo fundamental en el proceso revolucionario ruso. La Revolución de Octubre, un movimiento de masas encabezado por los bolcheviques, conquistaba el gobierno bajo la consigna. Todo el poder a los soviets. La utopía estaba más cerca. Desde entonces el mundo no sería el mismo. Marcelo Rubéns Balbor La Revolución de Octubre, un movimiento de maquillaje, ¡Gracias!